El diario Córdoba ha entregado en la noche de este miércoles sus premios cordobeses del año 2022. Unos premios que reconocen a la cultura, al deporte, la educación, la actividad social, la investigación y la trayectoria empresarial de los nacidos en esta tierra. El discurso final ha corrido a cargo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien se ha mostrado orgulloso de los premiados que trabajan para el desarrollo futuro de la provincia. Córdoba está llamada a ser líder y además una líder en Andalucía para que Andalucía sea líder. Los avances, la apuesta al día de Córdoba los estamos viendo día a día. El proyecto de la base logística del ejército de tierra, sin duda alguna, va a contribuir a ser una fuente de crecimiento y desarrollo que va a situar a Córdoba en el epicentro logístico del sur de Europa. Además, Moreno ha aprovechado la ocasión para pedir una reunión extraordinaria de los presidentes autonómicos que aborde soluciones a la sequía. Es evidente que tenemos una sequía dramática y también es evidente que todos tenemos que estar a la altura. Por eso sería positivo cuanto antes tener una conferencia de presidentes con el objetivo de monográficamente tratar este asunto y poner todos los recursos, todas las capacidades y todo el talento de todas las administraciones para intentar paliar cuanto antes esta terrible sequía. Para finalizar, el jefe del Ejecutivo andaluz ha afirmado que se hará todo lo posible para que el conjunto de administraciones hagan lo que corresponde ante esta problemática.